Hola Y sin decirme nada Solo te marchaste Sin decir una palabra O llamas pa' decirme Que te perdonara Lo siento corazón Mi alma esta pupada Quédate con el Y no vuelvas a marcar Que ya estoy muy ocupado No te voy a contestar Quédate con el Y no vuelvas a marcar Que ya estoy muy ocupado Así que para de fregar Y esto es El sabor De Little Caponi Electroquilla Tu sabes Yo te estoy muy claro Tu lugar esta ocupado Pues cuando te fuiste Te anduve buscando Entre lágrimas y llanto Todo se ha acabado Pues lo que buscaba Ya esta que a mi lado Quédate con el Quédate con el Y no vuelvas a marcar Que ya estoy muy ocupado No te voy a contestar Quédate con el Y no vuelvas a marcar Que ya estoy muy ocupado Así que para de fregar Tu sabes Tu sabes